¿Qué tal amigos de Fuera del Lugar Versus? Los saludamos con mucho gusto. Marco Delgado y Pepe Ríos listos con dos temas importantes sobre la mesa. La Liguilla y Veracruz. Comencemos por los ocho invitados, Marco, a la fiesta grande, a la Liguilla de la Apertura dos mil diecinueve, Necaxa, Querétaro, Monarcas, León, Monterrey, Santos, América y Tigres. Son los ocho invitados a la fiesta grande. Se me hace bastante apetecible. Te saludo con gusto, Pepe, a ti ya todos los amigos de Fuera del Lugar Versus. Bien, es una liguilla que promete mucho, sobre todo con el enfrentamiento de América contra Tigres, por ahí una final adelantada. Sí, me hubiera gustado verla en otras latitudes, no en cuartos de final. Sí, por supuesto, y se quedan fuera equipos que se esperaba más de ellos, como el caso de Pumas, el caso de Cruz Azul, el caso de Chivas, el caso de los Tuzos del Pachuca, son las decepciones, sin duda alguna, de este torneo de apertura dos mil diecinueve de la Liga MX. Son los equipos que se esperaba mucho de ellos y que han terminado decepcionando, que han terminado nuevamente con un fracaso más, solamente para comentarlo. Y bueno, la liguilla del fútbol mexicano estará arrancando con dos partidos importantes el miércoles, Morelia contra León y Necaxa contra Querétaro. Cuidado con el equipo de los rayados que se terminó metiendo a la fiesta grande, pero que estará enfrentando al líder Santos y América Tigres, que son los dos equipos que conforman los cuartos de final de esta Liga MX. Pero, Morelia León. Sí, Morelia León, me gusta lo de Ignacio Ambriz, el terreno pasado hicieron un campeonato extraordinario, los melinudos, los esmeraldas, con récord de puntos, con récord increíble de partidos consecutivos, ganados, algo soñado para Nacho Ambriz. Y hoy repite, no es el mejor equipo del torneo, pero sí es el más goleador. Tiene 47 goles León en toda la fase regular y eso es muy bueno. Es el sublíder del torneo. Es el sublíder del torneo. Es el sublíder del torneo. O sea, no es el mejor, porque el mejor fue Santos, pero sí sus números avalan que realmente Ignacio Ambriz ha hecho asombrosas cosas con estos esmeraldas. Y Morelia siendo sin duda el equipo sorpresa, el equipo sorpresa de este torneo. Porque Monarcas hace cambio de técnico. Exactamente, por eso. Estaba Javier Torrente con Monarcas, no le fue bien, llega Pablo Guede sin tantos reflectores, sin tantos números, sin un currículum bien, muy jugoso, ¿no? Llegó Pablo Guede y criticamos por qué llega Guede. Bueno, llegó, los tomó, los metió a la liguilla, Pablo Guede. Sí, bueno. Es bastante respetable. Sí, sin duda, León sería el favorito. Necaxa, Querétaro. Necaxa, Querétaro, ahí lo veo muy parejo, o sea, son mis dos equipos que me asombraron más en este campeonato. Necaxa con Memo Vázquez y Querétaro con Víctor Manuel Bucetich. Repite Necaxa en liguilla, como el torneo pasado con Memo Vázquez y Bucetich también haciendo cosas asombrosas con estos gallos. Sí, creo que es de pronóstico reservado esta serie. Bastante reservado. Esta serie. Me decantaría un poquito más por Querétaro. Bien, Monterrey Santos. Muy parejo, ¿no? Los dos equipos son los que mejor cierran de los ocho, los que mejor cierran en los últimos cinco partidos esta fase final de la fase regular con buenos resultados. Mohamed y otro equipo que hace cambio de técnico, ¿no? Se fue Diego Alonso, llega Mohamed, también los mete a la liguilla. Tienen el plantel para ser campeones. Sí, los rayados dejan fuera al líder del torneo que es Santos. Cuidado, porque se pueden ir derechito. Se pueden ir, se pueden ir. Derechito hacia el título. Y Tigres América. Tigres América. Bueno, es un es una serie de cuartos de final que es la la más vistosa y la la que más promete. Claro. Sin duda, dos partidazos los que se esperan, que hasta han intentado. Llamarle clásico. Llamarle clásico, lo cual todavía no, no, no. Pero sí estamos de acuerdo que en la última década, por lo menos, han enfrentado en algunas finales, en algunas competencias de eliminación, y sí ha sido un partido muy atractivo. Ya llamarle clásico, eso es otra situación, ¿no? Pero sí es muy atractivo. También de pronóstico reservado. También. De pronóstico reservado, pero yo miría, yo miría por el América. Quien salga vencedor de esta serie de cuartos de final entre América y Tigres, sin duda se va hasta la final. Sí, sí, sí. Por lo que representa eliminar. Ojo. Al rival. Aquí lo que dejaste atrás en 18 fechas. Queda atrás. O en 19, contando tu descanso, queda atrás. En la liguilla gana el mejor de la liguilla, no el mejor del torneo regular. No, el mejor de la liguilla. El mejor de la liguilla. Claro. El que mejor sepa aguantar, el que mejor sepa golpear. Morelia, León a las siete de la tarde. El miércoles, Necaxa, Querétaro, nueve de la noche, ese mismo miércoles. Monterrey, Santos, siete de la tarde, el jueves. América Tigres, ese mismo jueves, a las nueve de la noche. Estos son los partidos de ida. Y los partidos de vuelta, León contra Morelia, el sábado a las siete de la tarde. Querétaro, Necaxa, a las nueve de la noche. Y ya para el domingo, Santos contra Monterrey a las siete de la tarde. Y Tigres contra América a las nueve de la noche. Bastante, bastante. Así es como se han definido los días y horarios de los cuartos de final. Vámonos con el tema de los tiburones rojos. Los tiburones rojos, que bueno, sabemos, se despidieron como últimos de la general, últimos de la porcentual en esta apertura, dos mil diecinueve. No, bueno, contra Chivas. Y con bajas. Y con muchas bajas. Sensibles. Muchas, muchas bajas. No, si hacemos un recuento rápido. Casim Richards ya se va. Leiton Jiménez, Abraham González, Brian Carrasco, Iván Santillán, Sebastián Rodríguez. Queco y Polaco no viajaron para enfrentar a Chivas. Probablemente también estén tomando esta decisión de rescindir su contrato. Son muchos elementos. Sí, porque los que mencionaste, Sebastián Rodríguez, Abraham González, Iván Santillán, Brian Carrasco, estos decidieron rescindir su contrato. Sí. El caso de Casim Richards también. Bueno, no, no. Casim Richards firmó un año, llegó en enero, se va ahorita en diciembre. Él cumple su contrato y va. Pero ya no fue contra Chivas. No. Ya no estuvo contra Chivas, ¿no? Sí, tomó lesión de Yano Mejar. Pero ha habido jugadores incluso también de las filiales que han decidido rescindir su contrato, apegándose al reglamento de la FIFA. Claro. Que te permite rescindir tu contrato cuando la directiva del equipo para el que juegas no te ha cumplido en al menos dos meses con lo acordado. Ya que hay muchísimo más de dos meses. Y el próximo 3 de diciembre, que es de mañana en 8, si es la continuidad, que es los aficionados, que es lo que esperan que Veracruz continúe en el próximo torneo. Si es el veredicto de continuar, imagínate el trabajo para Fidel Curi de armar un equipo nuevo. Porque tienes que contratar por lo menos 15 jugadores. No, bueno, primero tienes que pagar todo lo que debes, incluyendo los fallos que ha dado la FIFA por parte de controversias. Si le dice la liga, va, sigues, pues vas a pagar o vas a vender, ¿no? Hay muchas posibilidades. Para quien esté al frente de este equipo, hablando de que pueda continuar, que yo no lo creo que continúe. Se habla de que le quieren comprar el equipo ya también a Fidel Curi. ¿Cuántos jugadores tiene que contratar la persona para que el próximo 20-20, clausura 20-20, Sí, no, muchísimos. Pueda competir el equipo. Diez, diez, diez. Hoy lo más cercano es que Veracruz desaparece. Diez al menos. Sí, es lo más cercano, pero ya se habla de que hay un interés para que le puedan comprar el equipo a Fidel Curi y Grajales, pero imagínate comprar este equipo todo lo que conlleva también. No, son... O sea, tendrías que pagar todas las deudas que tiene vigentes. No, 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 no. Claro. Y aparte, contratar, como bien apuntas... N cantidad de jugadores. N cantidad de jugadores. Para competir, porque si no compites y desciendes, pagas 20 millones de dólares, o sea, 400 millones de pesos. Bueno, en el siguiente FDL de la siguiente semana creo que ya estaremos en posición de saber algo. Sí, seguramente. Aunque la desafiliación se espera pudiera ser por ahí del 3 de diciembre de la siguiente semana. Por ahí, más o menos. xodeportes.mx con toda la información deportiva a detalle, redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, y en YouTube también nos encuentra como fuenkis eudeportes.